Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video para el canal Estamos con un amigo y se llama Alambra Nish, mucho mejor que yo Y bueno, ha sido tiempo que no subía Overwatch y me ha apetecido subirlo Voy a jugar con... aún no lo tengo claro, pero seguramente voy a jugar con Ney Y bueno, saluda Y bueno, si ya jugáis este juego Si ya sabéis cuál es, sabéis que Mei no es muy difícil de jugar, pero bueno Y una pregunta, cuando pone tres estrellas, ¿qué quiere decir? ¿Tres estrellas de difícil o de fácil? ¿Cuántas estrellas más difíciles? Pues me pone que Mei tiene tres estrellas Bueno, veo el sentido Si, es un poco falso Y para quien no sepa Cómo se cambia, digamos, de posición el muro de Mei Es dándole al R1 y cuando le das Si le vuelves a dar, mirad Pues se pone así Bueno Vamos a empezar ya A ver si me consigo subir A ver si me consigo subir Me he Y ya estoy arriba Y ahora me voy No, no he llegado Bueno, da igual Estoy congelando ese escudo Y bueno, si te curas También se te sube La, digamos, la ulti Y el R1 y el R1 Vale, bien, bien Eh, ahí hay un Hanzo Toma, me lo llevo yo ¿Ya quieres pegar? No Ayúdenme, estoy aquí fuera Y voló Gracias En R1 por ahí mucho No, please Era una broma Aquí Está la D1 Buena, buena La Healer Muerte Que, tío He puesto el muro Para que no me matara Y me ha matado igual Una pregunta Si tú te haces un muro de mail La ulti mata la mail al muro O solo al muro ¿Qué? Si tú utilizas la ulti O sea La D1 utiliza su ulti Cuando tú Tiras el muro Te mata a ti también Si estás detrás No Ah, vale Ah, vale Te salva Pero claro Tienes que estar detrás del muro Voy a intentar hacer esto Voy a intentar hacer esto Ay, de verdad Que no se puede Bueno Me suicido Quien está Quien haya visto mi vida Acaba de ver Que se acaba de hacer La manqueada más grande del mundo Oh, un TP Viene un Reinhard aquí Todo motivado Mira, mira, mira Pumba Os viene Dos Genjis Y un Reinhard por la izquierda Ya lo he visto, el Reinhard Eh, chist Buena pecho Un día Vale, me recupero Eh, a A matarle Muerte ¿Alguien me cura? Ah, gracias Bien, bien Bien, bien, bien Buenísima Doble, bien Va Uy Ahí Va Va Ayúdenme, ayúdenme Amigos Amigos ¿Me suicido? ¿Para qué te vas a suicidar? Tenía uno de vida Y me seguía Un Reinhard Y una diva Y un John Ripper Les voy a hacer un troll Les voy a poner el muro ahí Hola Lol El Reinhard El Reinhard se gastó una ulti Contra mi barrera Era una broma No me lo creo que he escapado No me lo creo que he escapado Chicos, yo me acabo de escapar de todo el equipo Qué pro Oh, le tiró muy mal Hola Bueno Se acaba de venir Un amigo nuestro al grupo Bueno Vamos a hablar con él Mientras grabo el vídeo También Le voy a poner la Uy, una barrera Tengo aquí a la Mercy La voy a intentar congelar Para matarla Hola La Mercy No No He dejado a la Mercy A uno de vida Voy a ver a cuánto le he dejado En realidad A 15 Porque el Reinhard Le ha salvado Vamos a intentar ganar Esta partida ¿Verdad? Hay una diva Por la zona de la derecha Vale Aquí Nada Ostras Bueno Vamos a Uy Perdona Perdona Tracer Eh Cambió la posición del Reaper Por acá Muerto Yo ya te lo he matado ¿No? No Está ahí Detrás vuestra Ah, mira Ya 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 Me voy a volver A subir Aquí A la B Bueno Siempre que tiene la UTI Le engancha Rojo Hay Doble diva Por aquí Una 100 meca Bien 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 A ver Dos minutillos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tirar la UTI Desde ahí arriba Hola Buena 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 Vea Como queremos Metido El Reaper Y el Soldado En la derecha Vale En derecha Soy muy loco Vale No No tanto Vale Ya le podemos Entrar Explode No Queda un minuto A ver si Lo podemos Aguantar Yo creo que Si que podremos Si Está grabando un video Con mi amigo Que Aún lo estoy grabando Lo voy a subir Creo que ahora Vamos En medio El punto Uno de vida No me lo creo Ahí arriba Un Hanzo Va 30 segundos Chicos Aguantamos Y se tira Que brincao No No Lo es semi congelado Voy a por allá Si tío Alguien me mata Va Tiempo extra Que ganamos Esto Bueno chicos Espero que se haya gustado Mucho el video Y nos vamos a ver Mañana Seguramente En otro video Que voy a subir Y bueno Voy a ver Si se puede Acabar ganando Esto Y tanto Que se puede Vale Uno menos Vale Matamos al rencar Ya Vale ya está Bueno chicos Espero que os haya encantado El video Y hasta otra Adiós